Estamos hablando de los nervios en Moncloa. Dice que la citación de peinado revienta a la agenda de Pedro Sánchez antes de vacaciones. Tenemos al otro lado de Sky al señor Luis María Pardo. Buenas noches Luis María, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches a Gabriel y a todos los que están contigo ahí en plató. Señor Luis María Pardo, lógicamente estamos hablando de que esta citación de Pedro Sánchez directamente le ha reventado. ¿Cómo puede ser una declaración de Pedro Sánchez después de intentar por activa y por pasiva, pues intentar declarar por escrito? ¿Cómo puede ser una declaración de Pedro Sánchez oral con los abogados de la acusación y sobre todo con las preguntas que pueden ser cuchillos directamente contra él? Bueno, yo quiero poner en valor lo primero que ha sido gracias a las acusaciones populares que hemos conseguido que ni más ni menos el presidente del Gobierno de una nación como España declare por una causa imputada a su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y quiero resaltar y subrayar que durante estos días estamos recibiendo ataques absolutamente deleznables por parte de medios de comunicación de la izquierda, donde incluso se están haciendo publi y reportajes. Y hoy es un buen día para destacar que aunque ideológicamente aquellas asociaciones y partidos que estemos en la acusación popular podamos estar en las antípodas, jurídicamente hemos hecho una unidad, los abogados, que es verdaderamente encomiable en la defensa del principio de legalidad de la lucha contra la corrupción y por España. Que esto vaya por delante. En segundo lugar, la carta del presidente del Gobierno de hoy, creo que es la tercera o la cuarta, que envía a la ciudadanía y de la que se desprende indiciariamente conductas anómalas misma, porque utiliza la presidencia del Gobierno unida inexorablemente a la figura de su mujer. Pero si recordamos la providencia del magistrado penado filtrada a los medios de comunicación, se observa que el magistrado instructor señala que no es por el ejercicio de su cargo, sino que es por el ejercicio de ser el esposo de una señora. Por tanto, no está acogido a esa dispensa de presidente del Gobierno de hacerlo por carta. Ahora, desconozco si el jefe de la abogacía del Estado del Palacio de la Moncloa se ha ido de puente, si el ministerio fiscal que apoya a las defensas, en este caso a Camacho, también se ha ido de puente, y no había nadie en el Palacio de la Moncloa que indicase al presidente que esa carta redactada en esos términos podría ser incluso utilizada por las acusaciones para una próxima imputación por varios delitos. Porque lo que viene a decir es que su cargo está unido a su mujer. Y eso no es cierto, porque hay infinidad de delitos... O sea, sé que es un error garrafal de Moncloa, porque básicamente está confesando un delito tácitamente, ¿no? O una relación, o el ejercicio del cargo de autoridad. Porque, por ejemplo, imagínate, esta persona va a un supermercado, el presidente del Gobierno, quien sea es cleptómano y roba botes de crema, colonias, eso no lo hace en el ejercicio de su cargo, eso lo hace porque tiene un problema, ¿no? Y entonces, ¿por qué se le va a dar esa dispensa la ley de enjuiciamiento criminal? Además, cuando en la ley hay una norma específica, se tiene siempre la específica antes que la general. Y el 412.3 lo que viene a decir es, oiga, si no es en el ejercicio del cargo, el juez puede ir al despacho. Y de esto se ha hablado mucho. No, pero se puede negar. Bueno, él se podrá negar, pero el juez peinado se va a personar con las acusaciones populares en el Palacio de la Moncloa a las 11 de la mañana de este próximo martes. Y ahí veremos si se nos abre la puerta de Moncloa, o si directamente Pedro Sánchez irá al Palacio de la Zarzuela a presentar su dimisión como presidente del gobierno, que lleva ya unas cuantas horas, si no días, esperando a la ciudadanía que haga lo que tiene que hacer y que se vaya. Le voy a hacer una pregunta que podría hacer usted. ¿Cómo Pedro Sánchez podría responder que una asesora suya, directora general del nivel 30, se convirtiera en la niñera de Begoña Gómez y trabajara para Begoña Gómez cuando está contratada para asesorar a Pedro Sánchez y no para trabajar para Begoña Gómez? Porque esta es la que le acompañaba a todo lo que tenía que ver con el máster. Incluso llamaba para que le recupere el dinero. Pero eso, ¿cómo se podría preguntar a Pedro Sánchez? Y, pues claro, tendría muy pocas salidas, ¿no? Si tomas como referencia la carta que ha enviado hoy el presidente del gobierno, no sabemos si por correo postal, por policía judicial, o por el procurador, o el abogado, o el ministerio fiscal, conjugaría bien, ¿no? Porque decir, no, mi cargo está unido a mi mujer. Por tanto, el cargo del presidente del gobierno está dentro de todo lo que ha pasado. Eso, en una estrategia de defensa, cuaja bastante mal. Ahora, si hay por ahí una asesora que ha salido en nuestros interrogatorios y que ha sido nombrada en nuestros interrogatorios y de los cuales hay noticias en los medios de comunicación y que esta asesora acompañaba a la mujer del presidente, a la mujer de Pedro Sánchez, bueno, pues esta persona va a ser citada para que dé explicaciones de por qué se estaba contratada como una asesora o una funcionaria con cargo de directora general, era utilizada para cuestiones que nosotros vemos alejadas de lo que tiene que ser la dispensa diaria de la presidencia del gobierno. Pues señor Pardo, la verdad que esto se pone cada día más interesante porque el señor Camacho en vez de hacer una defensa jurídica está haciendo una defensa política. Bueno, el señor Camacho, el fiscal y el mismo presidente, ¿no?, uniendo su cargo inexorablemente a su mujer. Nosotros consideramos que esto es un error, es un error que no se ha tenido en cuenta y que yo creo que el magistrado instructor no se va a dejar amedentar por todas estas informaciones que están saliendo en estas últimas horas. Además, yo creo que tiene muy claro lo que va a hacer, que es tomar declaración a un testigo y que ese testigo es Pedro Sánchez Pérez Castejón, que es el marido de Goya Gómez, más allá del cargo que pueda tener. Así de sencillo. Y lo va a hacer. No le quepa duda a la ciudadanía que el magistrado lo va a hacer. Pues don Luis María Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí. Cuídese usted mucho. Cuidaros vosotros y un saludo para todos los que estéis en plato y para todos los tres espectadores. De su parte, de su parte.